Se acabó. Una ventana a través de la cual podríamos estar al fin juntos. ¡Mira ahí abajo! ¡Dentro, otra mano! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡No! 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 ¡Sally! ¡Ese cabrón se coló mientras los bugs montaban el tiroteo y se llevó a mi chica! La tiene encerrada en el Solty Oyster El armario escondido donde guarda todos sus tesoros Solo hay que pulsar el botón bajo la caja registradora para abrirlo, pero... No escapa a nadie ¡No! 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 ¡Oh, oh, oh! Unidades apesimadas ¡Derecha hueco! ¡No! ¡Ve! ¡Y ahora lo deben a igual al culpable fiel Inocente! Los cerdos merecen morir Cañón antiaéreo, allí ¡Muché, sale! Muy bien He encontrado dinero Toma Gracias Tuque, habrá un botón bajo la caja registradora Te has visto traspuesto, hermano, a una nueva realidad Pero tu cuerpo rechaza la disonancia cognitiva mediante confusión y hemorragia Pero estamos juntos y yo te curaré Pues que nos separa, salvo un simple cromosoma ¿En serio? ¿Nos hemos jugado la vida por un poco de excitación? La conocía, creo Trabajaba en un bar de la calle Houston Seguro que sí Trabajaba en un bar de la calle Trabajaba en un bar de la calle Me dали Trabajaba en un bar de la calle Y raccimería en un bar de la calle Con comprobarle Y sacaba en un bar de la calle Fт Trabajaba en un bar de la calle Hald y sacaba en un bar de la calle Y creó un cajón explosivo Lo que me recetó el doctor. ¡Te clavaré un cuchillo! ¡Te voy a destruir! ¡Sales! ¡Toma esto! Muchas gracias. ¿Quién necesita competencia cuando tiene calidad? ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¿Lo podrás abrir? Es una simple cerradura de dos ruedas. Según mis libros, muchos necios guardan la combinación a seis metros o menos. Ojalá encontremos a uno de esos necios. Podría ser esto. ¿Por qué te dio por forzar cerraduras y descifrar códigos? Si encierras a una persona en una jaula, tiende a interesarse por esos temas. Sí, supongo. Y no volverán a encerrarme, buca. ¿Toma lo podrás abrir? ¿Por qué te llaman? ¡Vuelve la Amber! ¡No! Tonto. 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 Elisabeth. Elisabeth, es... Prométemelo. Yo lo detendré. No. Eso no lo puedes cumplir. Pero prométeme que, si se diera el caso, no dejarás que me lleve de vuelta. No llegaremos a eso. ¿De acuerdo? No llegaremos a eso. No llegaremos a eso. No llegaremos a eso. Mira. Los bugs están haciendo esto pedazos. No. 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 ¡El cañón antiaéreo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!